Otro amanecer tranquilo, otro momento mágico en el delta de Locabango, en Botswana. Pero las apariencias engañan porque este es el patio de juegos de los depredadores más feroces de África. Leones, hienas, perros salvajes, leopardos, entre otros. En lo profundo de este paraíso terrenal, está a punto de desarrollarse una notable historia de amistad animal. Es una historia de supervivencia en medio de grandes peligros y desafíos. En el fondo, un perro salvaje solitario, ha perdido a todos sus compañeros de manada y ahora debe luchar sola. Pero este no es un perro salvaje común, es un personaje colorido, determinado e inteligente. Y ahora está forjando una nueva manada con otros depredadores, convirtiendo a antiguos enemigos en amigos. Pero es suficiente para mantenerla con vida. Hicimos un video de esta historia completa, el link está en el primer comentario.